Ahora sí, empezamos. Bien, buenas tardes a todos y todas. Gracias por conectarse a un webinar más organizado por el Indecopy. Esta es una iniciativa de la gerencia de promoción y difusión y de las distintas áreas de la entidad. Recordemos que esta actividad está dividida en 40 minutos de exposición y 20 minutos para preguntas. Pero antes de comenzar, quiero compartirles las recomendaciones. Las preguntas deben ser enviadas en el chat que aparece justo en la parte inferior de sus pantallas. En este momento les estoy mandando un mensaje a través del chat. Ahí está. Y también por favor recordarles que el uso de micrófono y de video es exclusivo para la expositora. Además, el desactivar esas opciones nos ayudará a una mejor transmisión de webinar. Bien, el tema de hoy es el ABC del proceso arbitral de consumo, plazos y etapas. Y la exposición estará a cargo de Ivette Sanguinetti. Ivette es abogada por la Universidad de San Martín de Porres y magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual y la competencia por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con más de siete años de experiencia en derecho de consumidor y en la gestión de procesos contenciosos, tanto judiciales como arbitrales. Actualmente se desempeña como secretaria técnica de la Junta Arbitral de Consumo Piloto del Indecopy, órgano encargado de la implementación del sistema de arbitraje de consumo. Bien, Ivette, te pido por favor, puedas activar tu cámara. Estoy encendiendo justo el micro. Listo. Ahora sí, puedes iniciar con tu presentación. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Bueno, es para mí un gusto estar el día de hoy hablándoles de un tema más del sistema de arbitraje de consumo. Este es un tema bastante relevante porque muchos, o mejor dicho, pocos conocen en sí cómo se maneja el proceso arbitral. Muchas veces nosotros lo leemos en el reglamento, pero es difícil captar bien la señal de qué es lo que trata de plasmar o cómo se da en la realidad en el día a día el proceso arbitral. Así que el día de hoy vamos a tratar este tema, ¿no? Primero vamos a empezar señalando que aquellas opiniones personales que dé durante esta transmisión, bueno, reflejan mi punto de vista, ¿no? O los ejemplos que dé también son una manera explicativa, no necesariamente estamos hablando de casos o de procesos en sí. Así que eso es importante aclarar antes de iniciar la exposición. Estos son los temas que vamos a tratar. Es bastante ambicioso nuestro índice del día de hoy. Esperamos poder cubrir todos los temas con la rigurosidad que quisiéramos. Igual es importante señalar que vamos a estar respondiendo las preguntas constantemente, ¿no? Vamos a hacerlo un poco más dinámico, no vamos a esperar hasta el final de la exposición. Así que si hay preguntas sobre el tema que estoy tratando, por favor, transmítanla para que yo las pueda absolver y no esperar hasta el final y hacerlo un poco más dinámico. Dicho esto, bueno, siempre debemos empezar precisando, ¿no? Haciendo un recordatorio de qué es el sistema de arbitraje de consumo. Bueno, el primero, que el arbitraje de consumo es un mecanismo de solución de controversias. En este caso, entre consumidores y proveedores, ¿no? Para resolver los conflictos que puedan surgir en ellos, en las relaciones de consumo que se dan día a día. Este sistema fue creado por el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que ya este año cumple 10 años, y es un procedimiento alternativo al procedimiento sancionador, ¿no? Al que se inicia con la denuncia administrativa. Eso es importante tener en cuenta. ¿Cuál es el objetivo del sistema de arbitraje de consumo? Es resolver de manera sencilla, gratuita, es decir, sin tener que haber, sin que haya pago de tasas ni nada por el estilo, con carácter vinculante, la decisión final que se toma en el arbitraje de consumo que conocemos como laudo, de la que vamos a hablar un poquito más adelante, tiene carácter de cosa juzgada. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene los mismos efectos que una sentencia que emite un juez. Entonces, la relevancia de esta decisión final denominada laudo es fuerte y es vinculante para ambas partes. Y, bueno, estos conflictos, pues, como les mencionaba, se deben resolver o deben surgir en el marco de una relación de consumo. Dicho esto, sobre el funcionamiento del sistema en sí, vamos a tratar estas generalidades que ya las hemos venido mencionando en otros webinars y que están subidos en el canal del Indecopy en YouTube. Ahí ustedes pueden encontrar que han habido ya dos exposiciones sobre arbitraje de consumo. Una donde se trata estas generalidades que yo voy a hablar brevemente en estas dos diapositivas que voy a mostrar. Y uno sobre los mitos y verdades del sistema arbitraje de consumo que está bastante interesante. Bueno, en el caso del funcionamiento, existen formas en que pueden acceder. El consumidor, ¿cómo accede al sistema? Presentando su solicitud de arbitraje. ¿Cómo hago yo para presentar mi solicitud de arbitraje? Fácil. Puedes redactar una carta, una comunicación dirigida a la Junta Arbitral de Consumo o lo que puedes hacer es entrar al portal del consumidor, que es www.consumidor.gov.pe y acceder al formato de solicitud de arbitraje. Es un formulario que puede llenar el consumidor, poner qué es lo que ha sucedido. Es bastante amigable, indica, pues, los documentos que hay que adjuntar y todo esto y se envía al correo electrónico de la Junta, que es arbitraje de consumo, arroba indecopy.gov.pe o también lo puede ingresar por la mesa de partes virtual del Indecopy. Entonces, esa es una forma en que el consumidor manifiesta su voluntad de utilizar el sistema de arbitraje de consumo. Ahora, también existen maneras en que un proveedor puede manifestar esta voluntad. Y es importante que recalquemos este tema y lo voy a resaltar durante toda la exposición es que el arbitraje de consumo es un mecanismo voluntario. Es decir, no se puede exigir a ninguna de las partes que lo empleen, que lo utilicen. Hay sistemas, hay herramientas que brinde el Indecopy que son obligatorias. Por ejemplo, el caso del procedimiento sancionador. Si un consumidor presenta una denuncia administrativa contra un proveedor, se inicia un procedimiento sancionador y acá ya no se va a verificar si el proveedor tiene voluntad de utilizar el sistema o no. Así sucede en este tipo de mecanismos. Pero en el arbitraje de consumo es un mecanismo voluntario. El arbitraje es voluntario. Entonces, así como el consumidor puede utilizar otros mecanismos o puede utilizar el arbitraje, también el proveedor decidirá si utiliza el arbitraje para resolver esa controversia que tiene con su consumidor o espera que utilice o active otras de las vías como el procedimiento sancionado. Entonces, ¿cómo el proveedor manifiesta su voluntad? Uno es afiliándose al sistema. ¿Cómo es esto de la afiliación? Es la adhesión al sistema de arbitraje de consumo. Nosotros tenemos un registro de proveedores adheridos al sistema de arbitraje de consumo. Son todas estas empresas que han indicado o han venido al Indecopy, han tocado la puerta y nos han dicho nosotros queremos utilizar el arbitraje de consumo para resolver las controversias con nuestros clientes. Ahora, ellos hacen una oferta, ¿no? A sus clientes, a sus consumidores que ante cualquier controversia están dispuestos a emplear este sistema. Ya dependerá del consumidor cuando surge el conflicto, si emplea el arbitraje de consumo u otro de los mecanismos, pero ya hay una voluntad manifiesta por parte del proveedor. Otra forma en que un proveedor puede manifestar esta voluntad es suscribiendo un convenio arbitral con el consumidor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el consumidor y el proveedor han acordado que si surge una controversia van a utilizar el arbitraje de consumo, ¿no? Entonces, esta forma es un acuerdo pues normalmente es escrito en la que las partes indican que cualquier controversia se van a ir al arbitraje antes que irse a cualquier otro mecanismo. Esto también es una forma en que manifiestan esta voluntad de emplear el sistema. Y la última es caso por caso. ¿Qué sucede? Y es la mayoría de nuestros casos y vamos a detallar el procedimiento en las siguientes diapositivas. ¿Qué sucede cuando el proveedor no está adherido y no hay convenio arbitral? Entonces, nosotros como Junta Arbitral enviamos una carta al proveedor para que indique si acepta o no. Si acepta, entonces también es otra forma en que el proveedor tiene de indicar que está dispuesto a utilizar este sistema de arbitraje de consumo, ¿no? Esas son las tres formas que tiene un proveedor para resolver las controversias. Y bueno, como les mencionaba, el registro de proveedores es público. La adhesión puede ser limitada, ¿no? El proveedor puede establecer cuánto tiempo quiere permanecer adherido al sistema, por qué productos o servicios que brinda a los consumidores está dispuesto a ir al arbitraje, ¿no? Establecer topes indemnizatorios. Todo eso se puede hacer en la adhesión que es un procedimiento previo, como les mencionaba. Y bueno, tenemos al tribunal arbitral que es otra parte importante del sistema y que son los encargados de resolver las controversias, ¿no? Ahora, ¿cómo se conforma el tribunal arbitral? El tribunal arbitral es unipersonal, ¿no? Hay algunas personas que critican que digamos tribunal arbitral unipersonal, porque si es tribunal se entiende que es más de una persona, pero bueno, es la denominación que se le ha dado dentro del reglamento. Pero lo que queremos decir es que en todos los casos siempre es árbitro único el que va a resolver la controversia. Y excepcionalmente van a ser tres, eso también lo precisaremos más adelante. El plazo para resolver los conflictos dentro del arbitraje de consumo es de 45 días hábiles. ¿Cómo conocen a los árbitros que forman parte del sistema? Pues ingresando o visitando el link del registro único de árbitros, que también está en el portal del consumidor y que seguramente se los pasarán por el chat en unos minutos. Ahora, todo esto que he mencionado en unos breves minutos está desarrollado con más profundidad dentro de la guía práctica del sistema de arbitraje de consumo. Ustedes pueden escanear el código QR y acceder a esta guía práctica que se desarrolló para explicar un poco en qué consiste el sistema de arbitraje de consumo. Ahora sí, vamos a entrar al tema que nos convoca esta tarde y es sobre el proceso arbitral, sus plazos y etapas. ¿Qué sucede? Que la junta arbitral realiza una labor cuando recibe solicitudes de arbitraje que muchas veces es desconocida por los ciudadanos, por los consumidores, por los proveedores. Normalmente uno tiene la idea de que se recibe la solicitud de arbitraje, se inicia el arbitraje de consumo y el tribunal arbitral resuelve. ¿Pero qué sucede? Que nosotros tenemos que seguir ciertas reglas que establece el decreto supremo 103-2019-PCM, que es el reglamento de arbitraje de consumo, antes que se inicie formalmente el arbitraje en sí. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros como junta arbitral que somos una suerte de centro de arbitraje, es decir, que brindamos apoyo administrativo al árbitro, así como a las partes, es decir, al consumidor y al proveedor, lo que hacemos es recepcionar, recibir estas solicitudes de arbitraje. Y lo primero que hacemos es verificar si el proveedor contra el que se está dirigiendo la solicitud de arbitraje está adherido al sistema de arbitraje de consumo o ha suscrito un convenio arbitral con el consumidor. ¿Por qué hacemos esto? Porque si comprobamos que está adherido y que tiene convenio arbitral, ya está comprobado o verificada su voluntad. Entonces, lo que vamos a proceder a verificar o a buscar dentro del formato de solicitud es ver si el consumidor ha propuesto o no un árbitro. ¿Y por qué verificamos en la solicitud de arbitraje del consumidor? Porque si ustedes observan el formato de solicitud de arbitraje, hay un espacio, un recuadro en el que el consumidor puede proponer a un árbitro, ¿no? Para que forme parte del tribunal arbitral. Esta casilla no es obligatoria, evidentemente no todos los consumidores van a tener conocimiento de quiénes son los árbitros, pero se les da esa posibilidad de poder proponer al árbitro. Entonces, si propone al árbitro, lo que nosotros hacemos como junta es trasladar esa información al proveedor para que señale si acepta al árbitro propuesto por el consumidor o en caso contrario que se ponga de acuerdo con el consumidor para conformar o seleccionar al árbitro que va a resolver su controversia. Entonces, el proveedor es como que pasa la pelota a la cancha del proveedor, ¿no? Ya el consumidor propuso, ahora tu proveedor acepta la propuesta o ponte de acuerdo con el consumidor para seleccionar el árbitro. En caso el consumidor tampoco haya propuesto en el formato de solicitud, igualmente le enviamos una carta al proveedor y le decimos que tienen un plazo de tres días hábiles para que se ponga de acuerdo con el consumidor y seleccionen al árbitro. Ahora, ustedes me dirán, ¿y qué sucede si no se ponen de acuerdo, no? Y que a veces es difícil, ¿no? Si tú dices, no te pones de acuerdo para poder resolver la controversia, ¿cómo te vas a poner de acuerdo para seleccionar a quién va a resolver? Bueno, hay excepciones, nosotros hemos tenido casos en que las partes, el consumidor y el proveedor, no podrán ponerse de acuerdo respecto al conflicto, a la controversia de consumo, pero sí se han puesto de acuerdo para seleccionar a su árbitro. Entonces, esto es una facultad, una posibilidad que tienen todas las partes en todos tipos de arbitraje y que también se da en el arbitraje de consumo. Entonces, hay esta posibilidad. ¿Qué pasa? Si pasan los tres días y el proveedor no nos indica nada o nos señala que no se ha puesto de acuerdo con el consumidor, entonces ya la Secretaría Técnica de la Junta Arbitral de Consumo se encarga de designar al árbitro teniendo en cuenta factores que sean aleatorios, ¿no? Me estaba trabajando un poco con la palabra y la cuestión de las especialidades, ¿no? Porque pueden tener, todos nuestros árbitros tienen conocimiento en arbitraje y en protección al consumidor, pero ustedes saben que protección al consumidor en transversal, ¿no? Y pueden haber temas de transporte, temas financieros, diversos temas que se pueden, temas de servicios de restaurantes, ¿no? Infinidad de temas. Entonces, buscamos quién tiene alguna especialidad que se condiga con el caso que va a resolver y se le designa, ¿no? Entonces, esta es la primera etapa, ¿no? Si es que se ha verificado la voluntad del proveedor de participar del sistema. Ahora la pregunta es, ¿qué sucede si el proveedor no está adherido ni ha suscrito convenio arbitral con el consumidor? En ese caso, nosotros lo que hacemos, el primer paso, es enviarle una carta al proveedor. En la carta de proveedor le indicamos que el consumidor está queriendo iniciar un arbitraje para resolver la controversia y le damos cinco días hábiles para que indique si acepta o rechaza utilizar el arbitraje para resolver la controversia. Entonces, si acepta, pasamos a la etapa que hemos mencionado de enviarle la carta para que digas, se ponga de acuerdo con el consumidor en la elección del árbitro. Si rechazan la solicitud de arbitraje, lamentablemente nosotros tenemos que archivar la solicitud. ¿Por qué? Porque no hay voluntad del proveedor y eso es lo que algunas veces no se entiende, no se comprende. A veces nosotros recibimos un poco de críticas, el Indecopy no hace nada porque el arbitraje de consumo me lo rechazaron. Y lo que tienen que tener en cuenta es que el Indecopy brinda diferentes mecanismos para resolver las controversias. Uno de ellos es el arbitraje de consumo. En el caso del arbitraje de consumo es un mecanismo voluntario, entonces no podemos obligar ni al consumidor ni al proveedor a que utilicen el sistema. Por lo tanto, si es que un consumidor sí quiere utilizar el sistema para resolver la controversia, pero un proveedor no acepta y no está adherido ni ha suscrito un convenio arbitral, entonces tenemos que rechazar la solicitud de arbitraje. Ahora, ¿qué sucede con el consumidor? El consumidor tiene los otros mecanismos. Nosotros lo que recomendamos y eso está dentro de nuestra resolución de archivo, es que el consumidor ya presente una denuncia administrativa contra el proveedor para que se inicie un procedimiento sancionador. En el procedimiento sancionador ya no hay tema de voluntariedad y si acepta o no utilizar el sistema. Procedimiento sancionador es llevado a cabo por los órganos resolutivos del Indecopy y ya se podría decir que no hay escapatoria del proveedor a este procedimiento. En el caso del arbitraje de consumo es un sistema voluntario y lo recalco porque es importante que esa información lo tengan todos los ciudadanos, los proveedores, los consumidores, que es voluntario. Tiene bastantes ventajas, hay el tema de la indemnización a favor del consumidor que no lo tiene el procedimiento sancionador, hay el tema de la rapidez, hay el tema de la sencillez, de la gratuidad, no hay que pagar ninguna tasa, pero hay características propias del sistema como es la voluntariedad y hay que respetarla porque es lo que establece nuestro reglamento y la ley general de arbitraje que es la norma marco de todos los tipos de arbitraje que se dan a nivel nacional. Dicho esto, paso a indicar cómo se conforma el tribunal arbitral. A ver, tengo acá una pregunta antes de pasar al siguiente tema. Ya, y sí, voy a empezar con esto. Preguntan, luego de enviar el correo, es decir, luego de que presentan la solicitud de arbitraje los consumidores, ¿cuánto tiempo tardarán en comunicarse para informarme si mi solicitud procedió o no? En este caso, lo que va a suceder es que nosotros recibimos la solicitud de arbitraje y enviamos una carta al proveedor y en esa carta le damos cinco días hábiles. Normalmente las cartas salen al siguiente día, pero ¿qué sucede en esta realidad de la pandemia y toda esta situación? Es que los proveedores muchas veces han dado, en algunos casos, sus correos electrónicos. Entonces, llega la solicitud hoy día, se transmita a más tardar el día de mañana y ya corren los cinco días hábiles. Entonces, tenemos un promedio de siete u ocho días hábiles para poder darle una respuesta al consumidor. ¿Qué sucede con el caso de los proveedores contra los que dirigen las solicitudes, de los cuales no tenemos correo electrónico? A ellos hay que notificarles físicamente. Entonces, hay que ir al Indecopy, generar la notificación, la carta, enviarla al área de correspondencia y que el área de correspondencia envíe la carta, notifique la carta en el domicilio físico del proveedor. Ahora, esto puede tardar, ¿no? Y a partir de la fecha que recién notifica, corren los cinco días hábiles y hay que esperar que devuelvan la notificación. Eso usualmente se da en todos los casos, en todos los procesos en general. Pero ahora, por el tema de la pandemia, es mucho más complejo porque ustedes saben que el Estado no está trabajando al 100% de manera presencial. O sea, estamos trabajando al 100%, pero un porcentaje presencialmente en oficinas y otro porcentaje desde la casa, desde teletrabajo. Entonces, el área de correspondencia muchas veces no lo hace de forma inmediata, la notificación. Entonces, hay que esperar que devuelva el cargo, todo. En esos casos, aproximadamente lo que demora en responder, y es un aproximado porque no lo dice la norma, sino lo que nos lo dice la experiencia, es unos 14 días hábiles en recibir una respuesta de si ya se ha iniciado el proceso arbitral o no. Entonces, es importante dejar claras las cuestiones porque muchas dicen, no me responde. Normalmente, ustedes van a recibir un correo inmediato que dicen, hemos recibido su solicitud de arbitraje, dado que el proveedor no está adherido, ni hay convenio arbitral, vamos a enviarle una carta, nos comunicaremos con usted. Ahora, ese plazo, como les digo, para responder, dependerá de las facilidades que haya dado el proveedor de haber entregado un correo electrónico o no, y podrá ser entre 8 días hábiles a 14 días hábiles en los que pueda recibir una respuesta concreta el consumidor de si se va a emplear este mecanismo, el arbitraje de consumo, o va a tener que emplear otro mecanismo ya que no ha habido aceptación por parte del proveedor. Ahora, dice, ¿existe algún teléfono con anexo o celular para comunicarnos y darle seguimiento respectivo a la solicitud de arbitraje enviada al correo? Actualmente, los únicos días que ustedes pueden conversar con alguien por teléfono de la Junta Arbitral son los jueves. Nuestros números es 224-7800, el anexo es 3955 o 3954, y nos encuentran de 9 y media a 11 y media de la mañana en las oficinas del Indecopy, ahí se pueden comunicar, pero ¿por qué esperar hasta un jueves para poder comunicarse con la Justus Junta? Ustedes pueden escribirnos al correo electrónico, correo electrónico como les mencionaba es arbitraje de consumo a robindecopy.gov.pe, nos envían y nos indican, presenté o envié mi solicitud de arbitraje, pueden indicarme el estado de la solicitud, y ustedes en el día o a más tardar dentro de las 24 horas, van a recibir una respuesta del personal de la Junta Arbitral indicándoles en qué estado está, y ahí se le precisará a uno lo hemos notificado, todavía está en plazo para responder, no nos han devuelto todavía el cargo de notificación, entonces ya se les precisará esa información, con un correo suficiente ese correo nosotros lo tenemos activo constantemente, y siempre damos respuestas de la forma más oportuna posible a los consumidores. Ahora, ¿se puede optar por el arbitraje de consumo y la mediación o conciliación al mismo tiempo? La norma no te impide presentar tu reclamo en el servicio de atención al ciudadano, que nosotros conocemos como SAC, y a la vez presentar tu solicitud de arbitraje. Ahora, mi recomendación ya personal es que primero se opte por emplear el servicio de atención al ciudadano, el servicio de atención de reclamos del INDECOPI. ¿Por qué? Porque este es un paso en el que lo que trata de hacer el INDECOPI, a través del servicio de atención de reclamos, es alcanzar esa controversia o ese problema inconveniente que manifieste el consumidor, trasladárselo al proveedor, para que el proveedor brinde una solución, a esto se le llama mediación, y puedan resolver el conflicto, o de no ser así, citarlos a una conciliación que ahora se da virtualmente. Entonces, ahí hay una oportunidad de no tener que recurrir a un tercero para que señale quién tiene la razón, sino que sean las partes quienes se pongan de acuerdo sobre el tema y puedan llegar a una solución. Entonces, esa es la mediación y conciliación. Yo personalmente recomiendo siempre utilizar esta primera etapa, y si ves que ya no es posible, tú te sientas con el proveedor y no es posible que lleguen a un acuerdo, entonces es necesario ya que intervenga un tercero. ¿Y qué tienes que hacer ahí? Ahí sí utilizar el arbitraje de consumo, ¿no? Para ver si es que se puede resolver la controversia, quizás es un proveedor que está adherido al sistema, entonces puedes emplear el arbitraje de consumo o intentar a ver si acepta resolver la controversia a través del arbitraje y se inicia el proceso arbitral. Entonces, puedes tentar por los dos medios, pero lo que yo te recomendaría es que vayas etapa por etapa, ¿no? Porque quizás resuelves a través de la conciliación, de la mediación y el arbitraje de consumo queda en vano, igual que un procedimiento sancionado. Entonces, es mejor siempre ir por etapas, pero la norma no te impide que puedas tentar por los dos caminos, ¿no? Ahora, la cuarta pregunta es, ¿cuál sería la opción más viable antes de iniciar un procedimiento administrativo sancionador? Lo que les indicaba. Primero, el servicio de atención de reclamos a cargo del servicio de atención del ciudadano, el SAC del Indecopy. Ellos promueven la mediación, y si no es la mediación, una conciliación, una audiencia de conciliación virtual. Dos, si no hay una solución, dos, el arbitraje de consumo, es un mecanismo voluntario, sí, pero te da la posibilidad de resolver de forma ágil, rápida el sistema, entonces puedes intentar por el arbitraje de consumo. Y si el arbitraje de consumo lo rechaza la empresa porque no está adherida, entonces ya hay el procedimiento sancionador. Porque, ¿qué sucede con el procedimiento sancionador? Que es más largo. Es más largo, son dos instancias administrativas. ¿Eso qué quiere decir? Que yo obtengo la decisión final y una de las partes puede apelar, irse a una segunda instancia. Y recién ahí agotas, bueno, lo que en derecho llamamos, agotas la vía administrativa. Y si una de las partes no está de acuerdo, se puede ir al proceso judicial y a través de una demanda contencioso administrativa. Entonces es de nunca acabar ese tipo de procesos, ¿no? Igual, se llega a una solución, pero siempre las partes tienen la posibilidad de patear un poco el tema, ¿no? Entonces ese es el detalle, ¿no? Con este tipo de procedimientos. Ahora, la quinta pregunta dice, ¿cómo como consumidor puedo presentar mi solicitud de arbitraje si tengo un conflicto con cualquier proveedor o este tiene que estar adherido al convenio arbitral? Puede no estar adherido. No hay ninguna exigencia de que tenga que estar adherido para que tú puedas presentar tu solicitud de arbitraje. Puede no estarlo. Nosotros, como les mencionaba, y eso está acá, si no está adherido, vamos a enviarle una carta y decirle, deseo usted, señor proveedor, emplear el sistema de arbitraje de consumo para resolver la controversia y ya el proveedor indicará si acepta o no. Entonces, sí es una posibilidad. Es más, les comento, del porcentaje de procesos que hemos tenido hasta la fecha, del 100% de procesos arbitrales, solo el 10% han sido contra empresas que se encuentran adheridas al sistema. El otro 90% ha sido contra empresas que no han estado adheridas y no obstante esas circunstancias, han aceptado emplear el sistema para resolver la controversia. Entonces, es una cifra interesante y por eso siempre les comento, si no está adherido, antes de irse al sancionador, intenten por la junta arbitral de consumo. Es una posibilidad, una oportunidad de resolverlo de forma rápida, el conflicto que puedan tener. Y la sexta pregunta es, para llevar a cabo un arbitraje, se da por la voluntad de las partes mediante cláusula arbitral. ¿Cómo señaló la cláusula arbitral en vía de Indecopi? Bueno, esto está un poco enredada. Disculpen que tome agua, pero no me quiero atorar enfrente de ustedes. Bueno, en este caso, nosotros hemos implementado un modelo de cláusula arbitral que también está en el portal de Indecopi, que la pueden descargar para que los proveedores la puedan emplear con los consumidores y suscribirlo. Ahora, no es el único medio. ¿Qué sucede? Y esto sí me gustaría detallarlo. El arbitraje de consumo es un tipo de arbitraje. Existen otros arbitrajes en otras materias, como en contrataciones con el Estado, como en temas de arbitraje comercial, temas de inversiones también, arbitraje internacional. Y lo usual es que la cláusula arbitral sea un acuerdo entre las partes en el que indican ante cualquier controversia, nos vamos a ir a arbitraje. ¿Qué sucede con el arbitraje de consumo? Que no solamente puede llevarse o utilizarse el arbitraje a través o con la implementación o firma de una cláusula de este tipo, sino que también se puede hacer con el tema de la adhesión o caso por caso. Es decir, recibimos una solicitud de arbitraje, le enviamos al proveedor, el proveedor acepta, entonces tenemos la voluntad de ambos y se resuelve el problema a través del arbitraje de consumo. Entonces, no siempre o no es necesario que en todos los casos se haya suscrito una cláusula arbitral. Es una de las posibilidades. Y como les mencionaba, se desarrolló, se elaboró un modelo de cláusula que está disponible en el portal del consumidor. Espero que se los puedan pasar ahí por el chat porque ahí hay un modelo de cláusula, sino que el sistema, el reglamento contempla otras modalidades porque hay que tener en cuenta que las relaciones de consumo no todas se dan suscribiendo un contrato. Existen infinidad de relaciones de consumo. Por ejemplo, cuando te vas a comprar un robo, un polo, un pantalón, no suscribes un contrato, simplemente pagas. Entonces, ahí, ¿cómo podrías tú indicar o en ese momento en caja que te hagan firmar una cláusula arbitral? No necesariamente es posible. Por eso, el reglamento contempla otras formas en que se puede manifestar esta voluntad de resolver los conflictos a través de este mecanismo. Y bueno, la séptima pregunta, antes de continuar, es, dice, ¿qué pasa si el proveedor no está adherido, que no está adherido, no responde en el plazo de cinco días? Bueno, ahí el reglamento es claro. La falta de respuesta se entiende como rechazo. Se presume rechazo, entonces rechazamos la solicitud de arbitraje. Si nosotros no recibimos respuesta dentro de los cinco días hábiles, entonces se entiende que no hay voluntad del proveedor y que tenemos que rechazar la solicitud de arbitraje. Y la última pregunta antes de proseguir es, ¿entonces el arbitraje de consumo también puede ser solicitado cuando las partes tengan un contrato y tengan un convenio arbitral? Por supuesto, por supuesto, también podría ser empleado. Ahora, la cláusula arbitral tiene que ser precisa, ¿no? Tiene, porque nos ha pasado que nos ha llegado solicitudes de arbitraje de consumo, pero por ejemplo, la cláusula arbitral es un, les pongo el ejemplo específico, se trata de un contrato de compra-venta de bien inmuebles, ¿no? Alguien que ha querido comprar su departamento y una de las cláusulas del contrato dice, ante cualquier controversia que surja a raíz de este contrato, nos sometemos al arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima para resolver la controversia. Entonces, ahí sí hay una cláusula arbitral, están hablando de arbitraje, pero no están hablando de arbitraje de consumo ni de la Junta Arbitral de Consumo, es más, están haciendo referencia a otro centro de arbitraje. Entonces, en ese caso no sería posible resolverlo a través del arbitraje que llevamos a cabo en la Junta Arbitral, pero quizás es una cláusula más abierta o es una cláusula que específicamente establece arbitraje de consumo, entonces, sí, ahí ya sí suscribe el consumidor y el proveedor ese contrato, ambos están obligados a acudir a la Junta Arbitral si es que surgiera cualquier controversia respecto a las condiciones establecidas dentro del contrato, ¿no? Ese es en el caso de que haya contrato, ¿no? Porque como les mencionaba, hay relaciones de consumo en las que no necesariamente hay contrato, las condiciones quizás están en un ticket, en una boleta de venta, de pasaje, una cuestión así, pero es bueno precisar, ¿no? Hay diferentes formas en que se pueden dar estas relaciones. Ahora, ¿qué pasa con la conformación del Tribunal Arbitral? Nos habíamos quedado en que las partes, pues, tenían que seleccionar al árbitro que iba a resolver y si no lo hacía la Secretaría Técnica. Ahora, ¿cómo es que conformamos este Tribunal Arbitral que va a ser el encargado de resolver? Yo les mencioné en la segunda diapositiva que por regla general siempre debía ser árbitro único, ¿no? excepcionalmente pueden ser tres personas las que resuelvan la controversia. ¿Cuándo se dará esta excepción? Cuando las partes hayan acordado que quien resuelve va a ser un órgano colegiado, un tribunal arbitral colegiado, y cuando la cuantía del proceso, es decir, el monto que esté en disputa, el monto del servicio o del producto respecto del cual hay el inconveniente, sea superior a tres unidades impositivas tributarias. Solo si se cumplen esas dos condiciones, será un órgano colegiado. Si no, siempre va a ser un árbitro único. Ahora, ¿de dónde se puede seleccionar a los árbitros? Nosotros tenemos un registro único de árbitros que también, una vez más, está disponible en el portal del consumidor para que ustedes puedan conocer quiénes son nuestros árbitros. Este registro único de árbitros está formado por profesionales propuestos por tres sectores. Uno, por el Estado, por las entidades públicas que forman parte del Consejo Nacional de Protección al Consumidor. Otra parte del registro son profesionales propuestos por asociaciones de consumidores y otra propuesto por organizaciones empresariales. Entonces, cuando se va a seleccionar el árbitro único, que es el que por reglas general se selecciona, siempre tendrá que ser un profesional entre los propuestos por las entidades públicas. Entonces, cuando ustedes visiten el registro único de árbitro, van a ver que en el lado derecho dice propuesto por. ¿Por qué? Porque según quién lo ha propuesto se conformará o podrá ser designado. Entonces, esta es una cuestión. Ahora, excepcionalmente puede ser colegiado. ¿Cómo se conforma cuando es colegiado? El consumidor tendrá que proponer un árbitro de los que fueron señalados o propuestos por asociaciones de consumidores. El proveedor tendrá que elegir un árbitro de los propuestos por organizaciones empresariales. Y entre estos dos árbitros que se designen, tendrán que elegir a uno de los árbitros propuestos por las entidades públicas que forman parte del Consejo de Protección al Consumidor, quien además va a tener la calidad de presidente del tribunal arbitral. Entonces, esta es otra forma de conformar el tribunal arbitral cuando estamos ante un órgano colegiado. Cuando es unipersonal, siempre va a ser de los propuestos por entidades públicas que forman parte del Consejo Nacional de Protección al Consumidor. Ahora, una vez que tenemos conformado el tribunal arbitral, es importante tener en cuenta que ellos deben evaluar la solicitud de arbitraje que viene a ser la demanda arbitral y emitir la resolución que admite la solicitud. Desde que se emite esta, desde la fecha que se emite la resolución, recién empiezan a contar los 45 días hábiles para poder resolver. No es desde que se presenta la solicitud de arbitraje, sino desde que el tribunal arbitral admite la solicitud de arbitraje. Entonces, esta etapa previa que les comentaba de la verificación de si está adherido el proveedor o no está adherido, si hay convenio, si no hay que enviarles cartas para que acepte o no, este plazo no se contabiliza. Se contabiliza a partir de que el tribunal admite la solicitud de arbitraje. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, esto viene del reglamento. El reglamento establece así, pero se hizo de esa forma o se establecieron estas reglas teniendo en cuenta que no es el mismo plazo que va a tardar si un proveedor está adherido al que un proveedor no esté adherido, a que las partes hayan propuesto un árbitro o a que no las haya propuesto. Entonces, los plazos pueden variar, no pueden haber días más, días menos y podrían perjudicar en sí la labor del tribunal que tiene que evaluar, no lo señalado por el consumidor, lo señalado por el proveedor y emitir una decisión final. Entonces, el reglamento señala que los 45 días hábiles cuentan desde que se admite la solicitud. Estas son las etapas del proceso arbitral. Una vez que el tribunal está conformado, admite la solicitud, le otorga cinco días hábiles al proveedor para que pueda contestar la solicitud. Tras esto, se da la posibilidad de que pueda citar a una audiencia única de la que vamos a hablar más adelante y finalmente tienen la posibilidad de emitir, la posibilidad o la obligación de emitir su decisión final o laud. Ahora, ¿qué sucede en esta audiencia única que les mencionaba? En la contestación, el proveedor básicamente dice por qué le tienen que dar la razón o por qué no, un poco son sus descargos frente a lo señalado por el consumidor. Tras esto, el tribunal puede citar a una audiencia única. ¿Qué se ve en esa audiencia única? En esa audiencia única, se ve en diferentes momentos, diferentes etapas de un proceso en general. En el arbitraje comercial, y este es un ejemplo, normalmente se da más de una audiencia durante todo el proceso y por eso suelen ser un poco más largos. En el caso del arbitraje de consumo, como el proceso es más sencillo, la audiencia tiene o acorta varias etapas del proceso en general. Entonces, en la audiencia, que es una citación que se hace a las partes, donde las partes se convocan para que estén con el árbitro. Ahora, dada la actualidad, no es que van presencialmente a un lugar y ahí está el árbitro. No, todo se hace por videoconferencia. Entonces, está el consumidor, el proveedor, el árbitro, y por ejemplo, en este caso, yo como secretaria técnica para poder llevar o elaborar el acta de la audiencia. Entonces, se inicia la audiencia, se da el saneamiento procesal. ¿Qué es el saneamiento procesal? Y acá sí, bueno, voy a tener que usar un poco términos legales. El saneamiento procesal es cuando se ve que la relación que hay entre las partes realmente sea una relación jurídica, o sea, que tiene efectos legales entre el consumidor y el proveedor, por ejemplo, que son las partes del contrato. Ha habido o hay casos en los que, por ejemplo, el consumidor no es quien contrató, el que demanda, el que presenta la solicitud de arbitraje no es el que contrató el servicio, ¿no? No, yo presenté la solicitud de arbitraje, pero la del caso es mi hermana, no soy yo. Entonces, ahí, por ejemplo, no hay una relación jurídica procesal válida porque esa persona que ha presentado la solicitud de arbitraje no es la titular, no es una parte de la relación, no es la que ha contratado, la que ha pagado, nada. Entonces, ahí se da el saneamiento procesal, ¿no? Se establece que estemos frente a una relación jurídica procesal válida, luego hay una posibilidad de conciliar, ¿no? Se otorga esa posibilidad, el árbitro ahí hace una labor de un tercero que trata de acercar a las partes a ver si se llega a una conciliación. Si no se llega a una conciliación, entonces procede a fijar los puntos controvertidos. ¿Qué son los puntos controvertidos? Los puntos controvertidos son las materias sobre las cuales, los puntos, los temas sobre los cuales el árbitro se va a pronunciar en el laudo, en el documento final, ¿no? Entonces, es, por ejemplo, el consumidor puede indicar que, no sé, el servicio no fue en las condiciones dadas y además que lo presentaron, no sé, de forma extemporánea, ¿no? En el tiempo o en el plazo que señalaron, llegó el producto de forma defectuosa, entonces, ahí el árbitro lo que va a hacer es identificar punto por punto, ¿no? Primero, determinar, ¿no? Si el producto fue defectuoso o no, si se brindó en las condiciones, entonces, determinará cada punto, cada tema sobre el cual va a resolver si esto es así por tales motivos y quién tiene la razón finalmente. Entonces, es muy importante esta etapa de los puntos controvertidos. Otra cuestión que se ve en la audiencia única es la actuación de los medios probatorios. Ahí lo que se hace es, la admisión de los medios probatorios es verificar los documentos que ha presentado el consumidor, el proveedor y el árbitro los admite para poder analizarlos y determinar o llegar a una solución cuando elabore y emita el laudo. ¿Qué sucede en esta etapa? Muchas veces el árbitro evidencia que el consumidor no ha presentado los suficientes medios probatorios. Entonces, como no ha presentado los suficientes medios probatorios, le requiere al consumidor o al proveedor alguna documentación adicional. Entonces, esa es una buena oportunidad para dar esa posibilidad a las partes. Y finalmente, hay una suerte de informe oral que, bueno, que escucha las partes, el proveedor, les indica que señalen si hay algo más que agregar, les hacen las preguntas del caso, las preguntas respectivas y tras el cierre de la audiencia única, el árbitro le da la oportunidad a las partes para que en los tres días hábiles siguientes puedan presentar sus alegatos. Entonces, eso es parte del proceso y tras esta audiencia única ya el expediente está listo para que se pueda emitir el laudo arbitral. Entonces, eso serían las cuestiones previas, ¿no? Como les mencionaba, en esta diapositiva tenemos la audiencia única y tras eso ya se puede emitir el laudo. Ahora, ¿qué sucede después de que se emite el laudo arbitral? ¿Puedo apelar? Yo como consumidor o como proveedor si no estoy de acuerdo, como les mencionaba al principio, no se puede. Es instancia única, ¿no? Hay posibilidades de que el laudo pueda ser anulado, pero esto tiene que ser por causales formales, ¿no? No porque no estoy de acuerdo con el fondo sobre cómo resolvió, sino tienen que estar vinculadas a temas de que no se ha llevado a cabo, no se ha respetado el debido proceso, ¿no? El derecho al debido proceso de las partes y se hace a través de un proceso judicial, ¿no? Ante la Corte Superior de Justicia. Entonces es un procedimiento muy específico si es que alguien quiere anular un laudo arbitral. No puede ser simplemente porque no me parece el razonamiento del tribunal arbitral, no, tiene que haber cuestiones o vulneraciones de forma, ¿no? Y son causales taxativas. Pero, ¿qué sí puede haber, qué sí pueden presentar las partes ante el propio tribunal respecto del laudo? Son estas tres acciones, ¿no? La rectificación, interpretación, exclusión o integración del laudo arbitral. Ahora, ¿cuándo podrá solicitar alguna de las partes la rectificación? Por ejemplo, cuando ha habido un error material dentro del laudo arbitral, ¿no? Por ejemplo, se transcribió mal o se determinó diferentes montos y al momento de la sumatoria hubo un error en el cálculo. Entonces, esos errores se pueden solicitar las partes que se rectifique, ¿no? El tribunal arbitral respecto de esos temas. O incluso el propio tribunal arbitral puede rectificar sin necesidad de que las partes lo pidan si es que evidencia este tipo de errores. Otro tema es la interpretación. ¿Qué puede haber sucedido? Que el laudo arbitral tenga algún extremo que es impreciso, ¿no? No deja claro algún tema. Entonces, las partes también pueden solicitar que haya una interpretación respecto de ese tema para que se desarrolle un poco mejor. Otra cuestión es el tema de la exclusión. Les mencioné hace un momento el tema de los puntos controvertidos, ¿Qué sucede? Imagínense que en el pronunciamiento final el árbitro va más allá de los puntos controvertidos que se señalaron y se pronuncia sobre un tema adicional que no era materia controvertida. Entonces, las partes podrán solicitar la exclusión de ese extremo por no ser materia de la controversia, ¿no? y finalmente otro de los recursos que puede tener es el tema de la integración, ¿no? Es, por ejemplo, el caso contrario es la exclusión, ¿no? ¿Sabes qué? Habían tres puntos controvertidos y si te has pronunciado sobre dos falta que te pronuncies sobre uno. Entonces, en ese caso vamos a solicitar la integración del laudo arbitral. Entonces, estas son las acciones posteriores a las emisiones que puedes tener, ¿no? Que puedes solicitar las partes. A ver, vamos a ver, no hay ninguna pregunta sobre esta etapa de la exposición, así que voy a proseguir. La tercera parte, el tercer tema, ah, ya, sí, 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 me han llegado ahorita preguntas, es una consulta respecto de la propuesta de árbitros que hemos mencionado, ¿no? Dice, tanto el consumidor como el proveedor deben acordar la elección de un árbitro que se encuentre dentro del registro. Sí, tienen esa posibilidad, pero no es mandatoria, no es obligatoria. Pueden, lo ideal sería que se pongan de acuerdo y elijan, pero si no, también lo va a hacer la Secretaría Técnica del Tribunal Arbitral, ¿no? Les va a dar un plazo, si en ese plazo no han conformado el tribunal, entonces, lo hace la Secretaría Técnica. Dice, ¿se podría suscribir un convenio arbitral en el SAC luego de un procedimiento de conciliación? Sí, si, por ejemplo, las partes están en una conciliación y le dice el consumidor, bueno, entonces, si no llegamos a una conciliación, vámonos a un tribunal arbitral y el proveedor dice, sí, estoy de acuerdo, ya, entonces, hay que suscribir ahorita un convenio arbitral y lo suscriben, sería ideal, ¿no? Sería ideal, se puede hacer eso, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que sea obligación de los funcionarios del SAC que finalizada la conciliación promuevan la suscripción de un convenio arbitral, no es así, no es un deber o una obligación de parte de los funcionarios que trabajan en el servicio atención de reclamos, pero esto no impide que las partes en la conversación digan, bueno, nos vamos a ir al arbitraje y hay que suscribir ahora un convenio arbitral, ¿no? Ahora, el punto tres dice, ¿a qué se refiere con empresas adheridas al sistema? Ahí es un procedimiento que pueden hacer las empresas que es una suerte de afiliación, entonces, tenemos las empresas que, bueno, brindan productos y servicios en el mercado sin necesidad de que haya un reclamo o un problema inconveniente con sus clientes, las empresas vienen a Indecopy, a la dirección de protección al consumidor y dicen, veo que tú estás ofreciendo el arbitraje de consumo que es un mecanismo voluntario y yo voluntariamente quiero participar de este sistema, entonces, esa es la adhesión y nosotros les brindamos un formato de adhesión al sistema de arbitraje de consumo a las empresas y las empresas se adhieren al sistema, ¿no? Y esta adhesión también puede establecer ciertas reglas, ¿no? Como que me adhiero para resolver las controversias respecto de defectos en los productos pero no respecto de accidentes que surjan, ya dependerá del proveedor cómo es que pone su o formula su adhesión al sistema de arbitraje de consumo. Ahora, ¿qué implica esta adhesión al sistema de arbitraje de consumo? Implica una oferta pública de parte del proveedor. En este caso, el proveedor lo que está diciéndole a todos sus clientes, a los consumidores es, ojo, yo como empresa estoy adherido al sistema de arbitraje de consumo. Entonces, si ustedes presentan una solicitud de arbitraje contra la empresa, contra nosotros, estamos dispuestos a utilizarlo, ¿no? No van a necesitar que nos pregunten si queremos emplear el sistema o no, porque ya de por sí hemos manifestado que queremos utilizar el sistema y estamos adheridos. Entonces, eso significa la adhesión. ¿Cómo reconozco yo a un proveedor que está adherido al sistema? Por el uso del logo de arbitraje de consumo. Nosotros tenemos un logo que ahí lo han podido ver en alguna de las diapositivas que identifica el arbitraje de consumo. Entonces, los proveedores que están adheridos al sistema, nosotros les damos una licencia de uso para que puedan emplear ese logo. Entonces, si ustedes ven una empresa que emplee ese logo, es porque está adherida al sistema y si ustedes tienen un conflicto con esta empresa y presentan una solicitud de arbitraje en su contra, automáticamente se va a iniciar el proceso arbitral, ¿no? Entonces, esa es la peculiaridad de la adhesión al sistema. Ahora, otra pregunta es, si una empresa que no está adherida al arbitraje acepta atender la denuncia, bueno, la solicitud de arbitraje del consumidor, entonces, ¿la adhesión es automática? No, no. Si no está adherida y acepta atender el reclamo, se entenderá que solo está aceptando para resolver ese reclamo en específico, ¿no? No en general todos los que vengan después, no. Solamente ese reclamo en específico. Dice, ¿en un caso fortuito nuevamente se le consultaría si quiere o no aceptar el proceso? Sí. ¿No? Hay empresas que, por ejemplo, recibimos contratar a la empresa. En este caso, acepta utilizar el sistema de arbitraje de consumo. Pasa un tiempo, llega otra solicitud, le tenemos que enviar carta nuevamente porque no está adherida ni hay convenio arbitral y en este caso rechaza. Y de aquí se presentan dos solicitudes más y a la tercera vuelve a aceptar el arbitraje. esa posibilidad, ¿no? Se puede aceptar caso por caso. La adhesión ya es diferente, ¿no? La adhesión ya es respecto de todo lo que venga, pero no cuando es caso concreto. Ahora, otra pregunta es, ¿si las partes suscriben el convenio arbitral, ¿el consumidor está impedido de denunciar? Sí, está impedido. Si suscriben un convenio arbitral, ¿no? De arbitraje de consumo. ¿Por qué? Porque el código de protección y defensa del consumidor establece claramente el sometimiento voluntario del consumidor al arbitraje de consumo excluyen la posibilidad de que puede iniciar un procedimiento sancionador. Ese es un artículo que está consignado en el código. ¿Y qué manera hay en que un consumidor manifieste que se somete al arbitraje de consumo suscribiendo un convenio arbitral? Si tú suscribes un convenio arbitral, si tú lo firmas, entonces ya estás manifestando tu voluntad que ante cualquier controversia te vas a ir al arbitraje de consumo. Entonces ya excluyes esa posibilidad de irte al sancionador, vas a tener que iniciar tu proceso arbitral para resolver cualquier conflicto que pueda surgir con la empresa. Ahora, ¿qué pasa si el arbitraje lo solicita un titular de un menor? ¿Qué documentos debería de presentar? Depende, por ejemplo, si es el padre o la madre, entonces ahí ya hay un tema de patria potestad, ese es suficiente. Ahora, si estamos ante un tutor, sí tendría que presentar los documentos que acrediten que es tutor del menor de edad, pero si no, si son los padres de familia, eso no hay necesidad de presentar algún documento adicional, salvo pues los documentos de identidad, ese es el tema. Ahora, la penúltima pregunta dice, ¿cuáles son los criterios para evaluar la indemnización en el arbitraje? ¿Cabe la representación de las partes en el arbitraje? Respecto a los criterios para evaluar la indemnización, los árbitros hacen, y acá nuevamente voy a hablar en términos legales, los árbitros hacen la evaluación de responsabilidad civil que hace cualquier juez, establecen el tema de la causalidad, si está acreditado, hay una relación entre el servicio mal brindado y el daño, el perjuicio causado, si hay medios probatorios que acrediten, porque el consumidor puede que tenga la razón, pero no porque tenga la razón se le va a dar automáticamente todo lo que se solicita como indemnización, hay que acreditar ese daño, ese perjuicio, entonces el árbitro va a evaluar, va a hacer ese análisis de responsabilidad civil por parte del proveedor, si necesita mayor documentación o medios probatorios lo va a requerir a las partes, pero básicamente ese es el análisis. Ahora, si ustedes quieren conocer más sobre los pronunciamientos de los árbitros o cómo han detallado, determinado el tema de la indemnización, yo les recomiendo que visiten el buscador de laudos, está dentro de la página web del Indecopy, hay un enlace que es buscador de resoluciones, dentro del buscador de resoluciones ustedes pueden acceder a las resoluciones de los órganos resolutivos del Indecopy y también hay un buscador de laudos, ahí están los laudos emitidos en materia de arbitraje de consumo hasta la fecha y ahí ustedes pueden ver caso por caso según cada árbitro cómo han evaluado el tema de las indemnizaciones, pero básicamente es eso, todos hacen ese análisis de responsabilidad civil antes de determinar la indemnización. Y hay otra pregunta enlazada que dice, ¿cabe la representación de las partes en el arbitraje? Por supuesto, las partes pueden ir representadas ya sea por asociaciones de consumidores, por abogados, ¿no? Y consumidor o proveedor, Cualquiera de las dos puede ir representadas, se va a verificar obviamente que tengan este, el poder suficiente, ¿no? la representación delegada dentro del proceso. Y la última pregunta para ya proseguir con la última etapa de la, de esta charla es, ¿la audiencia única se da siempre o es a opción del árbitro? Es a opción del árbitro. La audiencia única según el reglamento es facultativa, pero en la experiencia de la junta arbitral hasta la fecha en todos los procesos se han realizado audiencias únicas. Y es algo que considero yo que es porque es tan conveniente a las partes como para el árbitro porque como les mencionaba el árbitro es un profesional independiente. Entonces, la audiencia única es una oportunidad de acortar etapas porque ahí admites medios probatorios, fijas puntos controvertidos, escuchas a las partes, fomentas la conciliación. Entonces, es una forma de ahorrar un plazo más largo a estar notificando, enviando, sacando resoluciones y en la mayoría, en la mayoría no, en todos los casos hasta la fecha que hemos tenido todos los procesos se ha citado audiencia única pero el reglamento establece que es facultativa por si acaso. Ahora, el tercer y último punto si no me equivoco de la exposición del día de hoy son cuestiones adicionales que nos gustaría tocar respecto del proceso. Uno de ellas es que hay materias, temas que no pueden someterse al arbitraje de consumo según lo que establece nuestro reglamento. Por ejemplo, si hay cuestiones que ya han sido resueltas por el Poder Judicial o en vía administrativa, por ejemplo, a través de un procedimiento sancionador, entonces eso ya no se puede someter al arbitraje de consumo porque se entiende que ya hay un pronunciamiento de otra autoridad que ya ha resuelto la controversia. A ver, otra materia que no puede someterse al arbitraje de consumo son conflictos ajenos al ámbito de aplicación del código. Por ejemplo, viene una empresa a denunciar a la otra empresa porque no se le incumplió determinado servicio. Una empresa, no estamos ante el supuesto de que sea microempresario, una gran empresa contra otra gran empresa y quiere resolver a través del arbitraje de consumo, no porque no estamos ante una relación de consumo amparada o establecida bajo los parámetros del código. Entonces ahí se tiene que rechazar el arbitraje de consumo. Ahora, otro tema que no se puede someter al arbitraje de consumo son pretensiones que busquen pronunciamientos sobre intereses colectivos o difusos. ¿Qué son los intereses colectivos o difusos? Normalmente hay situaciones o hechos o actividades que pueden realizar los proveedores que implican una afectación a un grupo determinado de personas o a un grupo de personas pero que no pueden ser determinadas en el caso de intereses difusos. Entonces, cuando estamos hablando de un colectivo o de un grupo mayor a una o dos personas estamos hablando ante intereses colectivos o difusos y esos temas no son vistos en el arbitraje de consumo porque en el arbitraje de consumo se ven temas de relaciones privadas, el tú a tú con el consumidor y por temas de intereses privados. Entonces, ahí estos temas no se ven. Ahora, hay arbitrajes de consumo en otros países como en España donde sí se ven el tema de intereses colectivos pero no es el caso del arbitraje de consumo como en el Perú. Otra materia que no se puede someter al arbitraje de consumo son pretensiones que busquen pronunciamiento sobre responsabilidad penal del proveedor o presunción de comisión de un delito o materias que no sean de libre disposición de las partes. No pueden solicitar al árbitro que se pronuncie respecto de la responsabilidad penal o la comisión de un delito por parte del proveedor. No es posible, no está dentro de sus facultades y no es el fin del árbitro de consumo, entonces esa materia no puede someterse al arbitraje y bueno, también se pueden exceptuar otros temas por leyes, reglamentos o normas sectoriales. Existen temas que no se pueden ver, por ejemplo, cuestiones, no sé, de telefonía, de facturación, todo, estela sin tele, entonces ya hay una cuestión exceptuada para que la vea, se vean el arbitraje de consumo. Ahora, otra cuestión adicional que contempla nuestro reglamento es la posibilidad de acumular solicitudes y que puede ser requerida por las partes o a iniciativa de la junta arbitral porque una junta evidencia que hay dos casos que son de los mismos hechos y contra el mismo proveedor, entonces por una cuestión de que hay un pronunciamiento acorde en ambos casos y no hay un pronunciamiento dispar, se puede dar la posibilidad de que se acumulen las solicitudes y esto se puede dar antes de que se fijen los puntos controvertidos que usualmente es en la audiencia única, entonces existe esta posibilidad. Ahora, otra cuestión también que es importante destacar son los supuestos de suspensión, yo les había mencionado que hay un plazo de 45 días hábiles para resolver, pero hay excepciones a este tema y son los supuestos de suspensión, entonces se puede suspender este periodo de 45 días hábiles en estos tres supuestos, uno para recabar una prueba que por su naturaleza requiere más tiempo para que se emita un laudo. Un clásico ejemplo es en temas inmobiliarios o en temas de automóviles, ¿no? Se necesita una pericia y la pericia no va a estar antes de que venzan los 45 días hábiles, entonces desde que se señala que se va a realizar la pericia hasta que se entregue el informe pericial se suspende este plazo, ¿no? ¿Con qué finalidad? Es una finalidad mayor que el árbitro pueda conocer la verdad o acercarse a la verdad a través de este informe pericial, entonces ya es necesario suspender el plazo, ¿no? Sacrificar el tema de la rapidez por determinar o establecer una respuesta justa, una decisión justa a las partes, ¿no? Entonces esa es una posibilidad. Ahora, también, ¿cuándo se puede suspender? Cuando hay que designar un árbitro sustituto. ¿Qué sucede? Los árbitros podrían ser recusados por las partes. ¿Qué es la recusación? La recusación es la indicación de alguna de las partes respecto de que tienen alguna relación el árbitro con alguna de ellas, ¿no? Es su familia o es su amigo o hay una relación, hay un vínculo, ¿no? Hay unas reglas establecidas dentro del reglamento causales de recusación o de abstención de los árbitros que podría ser evidenciada por alguna de las partes y manifestadas. Entonces, tenemos que recusar al árbitro y designar un árbitro sustituto. Entonces, hasta que designemos al árbitro sustituto, podría darse la suspensión del proceso árbitral. Hasta la fecha no hemos estado nunca en ese supuesto, no ha recusado ninguno de nuestros árbitros, pero podría darse y está regulado. Y otra forma en que sea un supuesto de suspensión adicional es cuando las partes así lo desean, ¿no? Una de las partes solicita, la otra acepta o vienen las dos y dicen, ¿saben qué? Estamos entrando en una etapa de negociación, vamos a suspender el proceso arbitral. Y quizás en ese lapso lo acuerdan o hacen una transacción y finalmente el plazo de suspensión les ayuda a eso, ¿no? Antes de que el árbitro resuelva la controversia. Ahora, antes de pasar a las conclusiones que ya estamos con el tiempo, vamos a responder las últimas preguntas, ¿no? Dice, ¿hay algún beneficio para los proveedores a la derecha del sistema de arbitraje de consumo? Bueno, el beneficio de los proveedores es el tema del uso del logo de arbitraje de consumo, que es un logo, pues, del cual es titular el Indecopy y que lo pueden emplear en cualquiera de su publicidad, en su establecimiento comercial, ¿no? Entonces, ese es un beneficio. Otro beneficio es la posibilidad de estar en este registro único de árbitros, ¿no? Que es promovido, ¿no? Por el Indecopy. Dos son ventajas reputacionales, más que nada, ¿no? Ese es el tema de los beneficios de un proveedor de estar adherido. Dice, ¿existe un plazo para ejercer mi derecho de llevar la controversia al arbitraje o en cualquier momento puedo llevar la controversia? Bueno, esto es lo que nosotros llamamos plazos de prescripción en derecho, ¿no? Un plazo para ejercer mi derecho, en el caso del arbitraje, nosotros manejamos los plazos del Código Civil, no manejamos los plazos del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que son dos años y en algunos cuatro, cuando son temas inmobiliarios. No, en este caso, manejamos los plazos del Código Civil, entonces hablamos de diez años para poder de temas de relaciones privadas y esto. A ver, la siguiente pregunta es, yo soy de Arequipa, ¿puedo iniciar el arbitraje en Arequipa o solo en Lima? Si eres de Arequipa, nosotros justo, ah, eso no lo he mencionado ahora, pero nosotros recibimos todo vía internet, vía correo electrónico o vía mesa de partes virtual, hemos tenido casos en otras regiones del país. Si bien la Junta Arbitral funciona en Lima, nosotros recibimos solicitudes de Arequipa, de Pasco, de Loreto, de La Libertad, de diferentes regiones hemos recibido y lo que hacemos es manejar el tema virtual, ¿no? Antes, antes de que sucediera todo esto de la pandemia, nosotros citábamos a las partes a que acudan a la oficina regional del Indecopi y desde ahí ellos se conectaban virtualmente por videoconferencia con nosotros que estábamos en Lima y con el árbitro. Ahora ya no se puede hacer eso, pero hemos llevado a cabo audiencias de forma virtual, estando las partes en otra provincia o acá en Lima, pero en otro distrito, no necesariamente físicamente y se ha podido llevar a cabo, así que no hay ningún inconveniente. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿un proveedor adherido al arbitraje de consumo puede ser denunciado para iniciar un procedimiento sancionador? Sí, sí puede, ¿por qué? Porque la adhesión, como les mencionaba hace un momento, implica una oferta pública por parte del proveedor hacia los consumidores. O sea, yo estoy ofertando utilizar el sistema, más no estoy obligando al consumidor a que utilice el sistema. El sistema de arbitraje de consumo es voluntario para ambas partes, consumidor y proveedor. Entonces, yo puedo estar adherido, pero eso no significa que el consumidor tiene que estar obligado a irse al arbitraje de consumo. El consumidor podrá decidir. Evidentemente, que el hecho que una empresa esté adherida es un plus al consumidor, ¿no? Porque yo consumidor veo y digo, ¿me voy al sancionador o voy al servicio de atención de reclamos o tento suerte en arbitraje de consumo? No. Acá en el caso de los proveedores adheridos tengo tres mecanismos. Eso dice mucho del proveedor. Quiere decir que este se preocupa por los clientes, quiere brindarle la mayor posibilidad de soluciones, de mecanismos de solución. Entonces, estoy hablando con una persona, un proveedor mucho más serio, ¿no? Entonces, esa es una de los temas con la adhesión al sistema de arbitraje de consumo y por esa razón el hecho de que tú estés adherido al sistema como proveedor no implica que tus clientes, los consumidores estén obligados a utilizar el arbitraje de consumo. Solo le estás dando una posibilidad adicional. Ahora, la otra pregunta es, ¿cabe la opción de cobro de costos en caso tenga abogado el consumidor? No. No hay cobro de una liquidación o pago por costas y costos dentro del proceso arbitral. No lo hay. Se excluyó. El sistema es gratuito. Puedes acudir sin abogado, no tienes que pagar tasa, no tienes que pagar honorarios de árbitro y en esa lógica es que se estableció que no iba a haber pago de costas y costos dentro del proceso arbitral. Así que no se puede exigir eso en el marco de un arbitraje de consumo. ¿Qué normas sustentan el arbitraje de consumo? Las normas que sustentan es el decreto supremo 103 guión 2019 guión PCM que aprueba el reglamento del sistema de arbitraje de consumo. Tenemos el código de protección y defensa del consumidor y se aplica supletoriamente la ley general de arbitraje aprobada por el decreto legislativo 10.7.1. Ahora, la octava pregunta, ¿existe un registro donde puede haber que proveedores están adheridos al convenio? Sí, me imagino que se los han pasado por el chat. Si no, puedes visitar el registro de proveedores adheridos a través del portal del consumidor que es www.consumidor.gov.pe ahora, ¿la solicitud de suspensión se puede dar en cualquier momento antes de la expedición del lado arbitral? Sí, sí, exactamente, antes del lado arbitral puedes solicitar la suspensión. En el caso de medios probatorios normalmente se da, se puede suspender desde la audiencia, que es donde se determina qué medio probatorio se necesita y quizás que es necesario suspender el plazo. Pero si las partes solicitan, acuden al árbitro y dicen queremos suspender, eso puede ser antes de la emisión del lado. Dice, ¿quién asume los costos y costas del proceso arbitral? Las partes. Cada uno, en ese caso, baila con su propio pañuelo y asume los costos de sus abogados, todo. Ahora, los honorarios de los árbitros, la tramitación, los costos de la junta arbitral, eso lo asume el propio Indecopi. Pero en el caso de las partes y acuden con abogados, cada una asume los costos de los honorarios de sus abogados. Ahora, la última pregunta es en qué momento se da la recusación y cuál es el plazo. La recusación se puede dar también en cualquier etapa del proceso antes de que se señale, si no me equivoco, que está expedito para laudar, pero se puede realizar antes la recusación, en cualquier momento. Nosotros informamos quién es el árbitro, pero en cualquier etapa del proceso arbitral se puede dar esta recusación. Los plazos son bastante cortos en el sistema de arbitraje de consumo, pero sí, se ha establecido, se ha contemplado que puede ser en cualquier etapa. Dicho esto, paso a las conclusiones porque ya nos hemos pasado cinco minutos. Bueno, conclusión, el proceso arbitral es sencillo, es rápido, a diferencia del sancionador. Las características que más se rescatan de este sistema es la instancia única y, bueno, el carácter vinculante de su laudo arbitral, que es el documento que contiene la decisión final del árbitro. Y, bueno, el laudo arbitral es inapelable, por lo que el conflicto se resuelve de forma definitiva. Ahí está el correo electrónico al cual nos pueden escribir si tienen dudas, necesitan información adicional, ahí pueden presentar también sus solicitudes de arbitraje. Si tienen una solicitud ya presentada y quieren saber el estado de la misma, nos escriben al correo y lo atendemos. Intentamos que se respondan dentro de las 24 horas, ese es el margen que tenemos. Así que, sí, estamos siempre constantemente revisando el correo. Tienen ahí los números telefónicos que alguien también los consultó antes, pero ahí sí hacerles la precisión que esos números se responden los jueves de 9 y media a 11 y media debido a el tema del teletrabajo y que no todos acuden a la oficina. Entonces, en ese horario sí pueden comunicarse con nosotros. Y, bueno, ahí está la dirección del Indecopy y por si alguno de ustedes quiere presentar presencialmente su solicitud de arbitraje que no es lo recomendable porque se puede hacer por correo electrónico o por la mesa de partes virtual. Y, finalmente, en este recuadro también está la página, el enlace para el portal del consumidor que tanto he mencionado durante toda la exposición para que ustedes puedan visitarlo. Ahí hay información. Ustedes saben que el Indecopy ve diferentes materias, pero si ustedes quieren encontrar toda la información relacionada a protección al consumidor, ese es el portal que tienen que visitar, ¿no? Y ahí hay información también sobre arbitraje de consumo. Dicho esto, les agradezco su tiempo, que haber estado conectado, sus preguntas, de verdad, ha estado bastante interesante absorber sus dudas y preguntas. Espero haber sido lo suficientemente clara. Los invito a visitar el canal del Indecopy que está en YouTube donde se han desarrollado o donde están subidas también otras dos exposiciones que se hicieron sobre el arbitraje de consumo y en general a visitar las redes sociales de Indecopy donde siempre se está brindando información actual sobre el sistema. Entonces, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, muchas gracias, Estefana y Ricardo, a Tati, que han gestionado este webinar el día de hoy. Eso sería todo de mis partes. Muchas gracias, buenas noches. Bien, muchas gracias, Ivette. También muchas gracias a Tati Dávila, como ya lo mencionaste. Ella también es parte del equipo de la Junta Arbitrán de Consumo y nos ha apoyado durante toda la transmisión de este webinar. Pero antes de que se retiren del webinar, les quiero pedir, por favor, a todos y todas mantenerse conectados ya que en estos momentos estamos lanzando una votación para conocer en qué horario ustedes les gustaría que realicemos los webinars. Tenemos como opciones a las 10 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 4 pm o a las 6 de la tarde. También queremos conocer qué temas les gustaría que toquemos en un siguiente webinar, como son registro de marcas, derechos de autor, registros de patentes, consumo responsable, defensa de la competencia y también tenemos como opción la infracción en la publicidad. Bien, mientras ustedes van votando, quiero recordarles, por favor, los canales de atención que nos dejó justo Ivette. Les estoy transmitiendo ahorita un mensaje de chat para que ustedes puedan ingresar al portal del consumidor en el que también encontrarán información relacionada al arbitraje de consumo. Asimismo, les vamos a compartir la guía práctica sobre arbitraje de consumo, la cual ustedes van a poder visualizar, pero no podrá ser descargada. Porque justo estuve recibiendo algunas preguntas de ustedes. Sí, chicos, sí, chicas, esta guía práctica sobre arbitraje de consumo la van a poder visualizar a través del link que les voy a pasar en un momento, pero no podrá ser descargada. Bien, mientras siguen respondiendo a la encuesta, voy a volver a compartir a través del chat los canales de atención para más consultas sobre arbitraje de consumo. Y recuerden que para más consultas y dudas pueden escribir al chat, al correo, perdón, arbitrajedeconsumo arroba indecopy.gb.pe o llamar al 224-7800 en los anexos 3953-3955 o 3954. Cabe recordar que la atención telefónica solo está disponible los jueves hasta el mediodía. Asimismo, hemos compartido con ustedes la guía práctica sobre arbitraje de consumo y también quiero invitarlos a todos y todas al siguiente webinar que realizaremos este miércoles 12 de agosto a las 6 de la tarde y el webinar se titula El rol del indecopy para el uso y aplicaciones de la firma digital. Bien, mientras ustedes van ingresando, van, eligiendo cuál es su opción favorita para la votación. Hasta el momento vemos que va ganando la opción de las 6 de la tarde, eso quiere decir que está bien el horario en el que estamos realizando los webinars hasta ahora. Y también, verdad, un detalle súper importante recordarles que visiten las redes sociales del indecopy en el canal de YouTube, ustedes van a poder acceder a toda la lista de webinars que hemos realizado hasta el momento, en el que también tenemos dos webinars específicos sobre la Junta Arbitral de Consumo. Ustedes pueden ver ahí todos los temas que se han desarrollado, tenemos tanto registro de marcas, derechos de autor, registro de patentes, todos estos tres temas que les acabo de mencionar pertenecen a lo que es el mundo de la propiedad intelectual. Recuerden que los viernes nosotros realizamos un ciclo de webinars dedicados a lo que es propiedad intelectual para ayudarlos en la reactivación empresarial. les vamos a brindar consejos y herramientas que el indecopy les va a hacer de ayuda para ustedes para diferentes rubros e industrias como lo son restaurantes, este viernes que viene seguimos con el webinar de propiedad intelectual enfocada en lo que es centros odontológicos. Bien, chicos, gracias por su votación. Ahora sí, quiero agradecerles una vez más su conexión y los esperamos en el siguiente webinar. Muchas gracias. 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 Gracias.